Las maestras jardineras del Colegio Mecenas y por supuesto los jardineritos tuvieron su merecido festejo. Sí, este es un día muy importante para nosotros, más allá que otro día se festeja el Día del Maestro. Hoy es el día de los niños jardineros y de las maestras jardineras, el día de los jardines de infantes. Entonces para nosotros es un día de fiesta, de celebración, de diversión y lo estamos disfrutando a pleno. Una jornada que empezaron tempranito, con muchas actividades. Sí, desde temprano estamos jugando y bailando porque los profesores de las distintas áreas especiales se encargaron primero de animar la fiesta. Hicieron juegos en inglés, juegos con bailes y con música con el profesor de música y el profesor de computación. Hicieron competencias, equilibrio con los profesores de educación física y después compartimos una merienda entre todos juntos. Y ahora como cierre trajeron cotillón, trajeron sombreros, disfraces y están por hacer desfiles y bailes todas las salas. La oportunidad es propicia para recordar además a Rosario Vera Peñalosa. Por supuesto, bien temprano cuando nos saludamos con los chicos. Lo primero que hicimos es recordar realmente por qué se festeja hoy el Día de los Jardines. Que es recordar a Rosario Vera Peñalosa, la primera maestra jardinera argentina, quien bregó, luchó, porque se comenzara desde edades tempranas a educar a los niños. Arrancamos junio con muchas cosas importantes. Día del Padre, homenaje a Belgrano, entre otras cosas. Sí, ya estamos preparando porque se nos viene junio, tenemos muchísimo para hacer. Ya estamos pensando en el acto, en nuestro proyecto de todos los años de salir a embanderar la calle Junín. El Día de los Abuelos, que vamos a hacer una jornada recreativa también con los abuelos. El Día del Padre. Tenemos muchas actividades para junio, así que va a estar movidito. Gracias, señor. Feliz día. Gracias a ustedes. Gracias por venir.